¿Podrían haberlo en los suburbios? Por toda la drive, güey Ponte un smoking Para asistir al estreno de cataclismo ¿Qué mandaste yo? Papá, llegaré pronto al polvo Tengo quien me lleve Será mejor que consigas un smoking chingón Pues conseguiremos un smoking chingón En este momento Oiga señorita, es que resulta que quiero un smoking Pero vergas, güey, así que lo vean y digan Ay, no mames, qué smoking tan chingón es ese Smoking Mira, así te voy a hacer, güey, la verdad De hecho, ese va a ser, güey Ya, ahí está Al primero, güey, que salió para no batallarle, güey Smoking Mira, tardé tres días en comprar un smoking, parece ¿Me veo elegante o no, gente? ¿Qué tal, eh? El estilazo que tengo Ah, ok ¿Y dónde quedó mi carro entonces, señor? Oh, sí, güey Va a poner la cámara mamalona, güey Hey, hey, where are you going with that? Woo, my dad's a movie producer Jimmy, get back down here Which makes me a movie producer's kid Jimmy I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work And I'm gonna get a sports car and a drug habit Before appearing on reality rehab show And now, I'm gonna sell my story and become really judgmental And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too And I'm gonna make even shittier movies than my dad does Because I don't care about movies like him It's just an opportunity thing Woo Yeah You see the strizz-etch losers? Chisel in the movie bizzle Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it and I don't like it We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard Get back down here And not to, like, gawk at celebrities from behind a barrier We're actually, like, properly invited V to the I to the P Jimmy Read my Necro's Entitled Que mamón, güey E-N-T T-I-T-L I am Jimmy Oh, pop chill I'm done spraying this shizzle Let's take a drink Ok, Devin, ¿qué quiere? Jimmy, shut up a second Hey, Devin, look I need to say about Molly, man I'm sorry But I didn't do it I told you to slow it down, Slick It was an accident I was there, but I had nothing to do with it Sure, yeah, hey You made a fool out of me, Michael And that is something I'm not gonna forget Look, Devin I said I'm sorry I feel bad for you But you don't threaten me Because this movie's happening, all right? So let's just calm down And try to be friends again Oh, absolutely, Slick Forgive and forget Namaste Ok, yo digo que no estoy olvidado, güey It's a premiere The premiere, güey Mira, güey Mi película, güey Cataclismo, güey Suena como para los Oscars, la verdad Hola, hola, llegué Llegué, claro que sí Va la alfombra roja Hola, gente Hemos llegado You know, I'm really proud Even though you did make a pretty shitty movie Okay, Jim Where are the girls? Uh, they're at home You know, they'll express their pride By showing up here in life Of course they will No, I'm not coming over there Are you joking me? This is ridiculous This is ridiculous You'll never remember tomorrow Thanks, Antonio Give me nice and tight Hey, it's Laszlo On the red carpet Of Meltdown Some big stars Some beautiful dresses We're gonna see some side boot tonight Come on We did it Salomon We fucking did it Fucking A Fuck you, fate I may be a lecherous old has-been But I'm a has-been with a premiere At the Oriental Theater On Vinewood Boulevard I see you in there, kid Hey, thanks Enjoy the picture, everyone Mr. Richards Mr. Richards, hi If I could just bother you for a second I'm Laszlo from Fame or Shame But I do some acting on the side I was wondering if Oh, yeah, of course You should come see me, kid I think I got a project That would be perfect for you Oh, that's fantastic It's called The Closet Really modern stuff Oh, no, no, no She's lying, okay? I never had surgery Come on Milton, Milton, hi Sorry to bother you Quick question Get in here tight Um, love, love, loved the movie Well, thank you so much I appreciate it When you were that polar bear And you had to eat your baby I mean, that was... Okay, all right, Jesus Christ That was emotional stuff I just have a hug That really affected me All right, I gotta go Thank you so much Excuse me, excuse me Come on Come on, let's get in there Devin, what the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown Congratulations, Mikey We did it Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer Such a pleasure working with you You see? I was here Unlike your wife Seems to be stuck at home You twisted fuck You're a dead man Let's go, Jim Come on Okay, 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 wey Hold on Okay Where's mom and Tracy? Come on You girls might be in trouble at the house For the family Tienes dos minutos Para sacrificarte Por tu familia, pendejo Así, culero Así, culero Así, culero ¿Le puedo hablar? ¿Le puedo hablar? What happened? I don't know This rich asshole Is pissed off at me Because I didn't shit-can the movie And then his lawyer died And he just told me He's gonna hurt your mom You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything If I gotta say in it But you fucking killed his lawyer? No, I didn't It was an accident I would never do anything To put you in danger Shit All right Okay He'll be Quiet, calm, 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 calm You're tough This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything No, he's not a gangster He's just extremely rich He says he's got all these Connections I'm sure it's just talk Okay, we have to save this guy We're not that far from the house That's not a family car All right, Jimmy You keep yourself concealed I'll go get the girls You gotta see Daddy's home, you One of them's in with Tracy We gotta get in there, Michael He's in there with our girl Mom, down Okay, 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 okay We're inside Find them, fuck them up Okay Okay, okay Okay, stay here Keep your head down I'm coming, I'm coming Stay safe, baby Don't worry about me Okay, 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 okay Toma, perro Where's the other guy? Okay, okay, okay Okay, stay put Who's got my bag? Toma, pendejo Okay, at the top Let's go outside Man, can I go spy Man, can I go SPO Man that locate Man, can I go Man, can I go Man, can I go ok ok wey ok wey ok ok wey ok wey ok ve con tu familia, ve con mi familia, ve con mi familia en este momento ve con mi familia, wey cállate, cállate, cállate asqueroso ok, ok no ah gotcha, you dick oh my god no, it's not what was that? what was that? no mam no toma teabagging no todo va a ser ok, quédate ok ok misión superada wey, cataclismo oye, estuvo chile esa misión wey casi no tuve problemas con los controles y con mi manquez cabrón ellos vinieron a mi casa, Lester mi casa mi casa así que le pedí a Amanda y los niños para salir por unos días no me gusta decirlo, pero Perryweather no está seguro de las excusas de venir y matar a ti, ni es Devon Weston no estoy buscando perspectiva, Lester ellos vinieron a mi familia bien, bien bien, bien no sé qué decir esto cambia donde estás en el Depositorio de Unión no no vamos a seguir adelante antes de que se quede mucho más eso es inteligente conocenme en el Strip Joint le daré la palabra a Frank y Trevor ok 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 que romántico eres Michael, que romántico eres estoy prácticamente en trabajo hola gente soy yo el jefe aquí todavía sigue señor le puedo hablar no le puedo hablar eh oye andas con estas morrillas no señor debería de quedarse ahí todavía hola señor con permiso por favor vamos a llegar a nuestra zona ah no manches me puedo cambiar aquí en la zona con las señoritas wey Lester what are you doing here no 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 en el norte y el chico Michael, él cambió su nombre. Bueno, la manera que él le dice que no es tan claro. Sí, desculpe que estoy tarde. Oh, estábamos hablando acerca de ti. No te preocupes, un par de horas más, no tienes que hablar de mí otra vez, Traver. Tú eres el que le gusta hablar. Cuidado tus manos. Tú también. Es todo lo que estoy diciendo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. ¿Qué ambiente tan pesado? Tenemos dos opciones. Estos son un poco... Pero luego, ¿qué esperas? Opción 1. Hijacamos sus vehículos armados. Hacemos a cruzar hostages. Y infiltramos el depósito. Ahora, una vez que estás ahí y tengas la escena, enviamos un equipo de vehículos modos. Llegamos y salimos. Necesitamos infiltrar la grida de transporte y manipulársela para ayudar a nuestro escape. Pero la opción 2. Hacemos una distracción en frente. Hacemos a pensar que somos malos. Bueno, nunca hemos tenido un problema con la gente de eso, ¿verdad? Lo que echamos un problema con la gente de eso, ¿verdad? Es que la gente de nuevo estará cubriendo y tomando lo que hay que que puedan. Te serán la distracción. Siempre el detenerse. realizing que es una gente que siempre va a la que le a ir a nuestras economías. Nos tratamos de hacer que nos damos el oro, o... ...debamos un gran olor en el lado de la banca y nos llevamos. Si te desbieras un gran olor, necesitas un gran olor. Una macina de tonal. Lo voy a ubicar, pero tienes que cogerlo y lo guardar por la banca. Están excavando una nueva parte de la network de metro. Así que es donde vas a entrar. Necesitamos chocos para el camino. Trevor tiene uno que podemos usar, el otro puede ser comprado. Los chicos en el terreno necesitan un carro de camino. Así que obtener algo rápido y difícil. Y modifiarlo lo que puedas para aumentar tus chances de salir de la banca. Se va a estar instalada en una garaje de parque. Hay mucha calor. Así que piensa en eso. No me olvidaré de algo. ¡Oh, eso es! Necesitaremos un tren para lanzar el oro y llevarlo a la banca. Tienes que cogerlo. De nuevo, te enviaré los detalles. Ahora, si estás interesado en el más... ...sútil de la acción. Haciendo los vehículos armados y así. Tienes que comprar unos policías de policía. Solo los policías son licenciados para tenerlos. Entonces, eso es un peligro de su propio. ¿Qué más? Oh, sí. Tienes que comparte y modar los vehículos de los vehículos. Normal suspensión va a dar bajo un par de tonos de oro. ¡Oh, man! Un par de tonos! ¡Four tonos en total! Es lo que puedo hacer el sistema para convertirlo a la caja que estamos atentando. ¡F***! ¡Me! Ok, ok. La última cosa. ¿Recuerdas ese underpass que vimos en el helicóptero? ¿Qué? Ok. Muy obvio. Vamos a preguntarle a nuestra esposa. Muy bien, amigos. Después de haber hablado con mi esposa, ella decide que la opción B es la que queremos. Vale, vale. Ay, señor Trevor, cómo le gusta molestar, güey. Taliana. Le podemos dar la chance a Taliana, ¿no? Ahí ya. Perfecto. Y el segundo conductor será... Ah, será este, güey. ¡Gunman 1 está con Franklin, borrando y sacando el oro! ¡Gunman 2 está en la lobby de la banca con ti y hace parecer que eres un par de idiotas que intentan tu ganas! Ok, Gustavo Mota es el que ya hizo las misiones con nosotros, güey. El primero iba a estar con Franklin, dijo. Gustavo Mota. Están en la barra de jefes y en el barrio. Y aún no estamos muertos. Y el otro va a ser Chef. Eh, creo que está bien así. Vamos a hacerlo así. Bien, bien, bien. Tenemos la máquina de borrar y estamos buenos a ir. ¡Glory Seeker! ¿Tienes mejores ideas? Obviamente no. O sea, ya me has matado y ha hecho la giga misma. Quiero decir, ¿qué tipo de maldito decide que la mejor manera de robar la mayor banca de la costa del occidente es para él, y él personalmente, venir a la puerta de la puerta? El tipo de maldito que estén trabajando con ti, chico. Ok, bien, 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 señoras. Tenemos que mover. Vamos. ¿Puedo hacer esto? Te mostraré lo que necesitas. Ok, ¿qué necesitamos, señor? ¿Qué necesitamos, señor? ¡Ay, ay, ay! Mi bracito. Mi bracito se braseó. Ahí está, güey. No me asusten, cabrón. No me asusten. ¿Por qué da vuelta, güey? Señor, Michael, póngase vivo, ¿no? Póngase vivaz. Póngase prendío. Ah, sí, 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 sí. Oigan, señores, aquí hay... Que hay morguidas chidongongas, ¿no? Oigan, señores, no estén diciendo tantas groserías, por favor, eh. Pónganse en paz. Adiós. Lester. La tuneladora llegó a un depósito de Los Santos este. Ese es el patio. Así que pusieron varios hombres para vigilarla. Intentan entrar y salir sin llamar su atención. Vale. Pues vamos por esa taladreadora, güey. Tracy? ¿Papá? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Porque algunos hombres vinieron a nuestra casa con armas automáticos, tal vez? Estoy tratando con eso, honey. No necesitas preocuparte. ¿El dinero no importa cuando estás muerto, padre? Ay, señorita Tracy, qué bueno que se preocupa por su papá. Ahora sí, vamos por la taladreadora. ¿Jimmy? Es solo una persona online. Fue satira o parodia o algo. No lo decía. ¿Jim? ¿Estás llevándome a Banham Canyon? ¿En este blanco color blanco? ¿Landstalker? ¿Para punirme por trolándote? ¿Si solo alguien me salvaría? Ok. Instálalo, chico. Voy a estar ahí pronto. ¿Sabes? Estás realmente divertido y interesante, chicos. Quiero decir, cualquier atención es buena atención, ¿verdad? Vale, vale. Salva a Jimmy. Vamos por Jimmy, güey. Lo van a matar. Lo van a matar. Yo que iba por la taladreadora gigante, güey. Ya no. Ahora vamos por el Jimmy gigante. Jimmy. Ey, ojos en frente, ¿ok? No hay razón por ser sospechoso de cualquier persona detrás de nosotros. Y si hubiera, él estaría ahí para te warner. Él definitivamente no te mataría. Definitivamente no te mataría. ¡Suscríbete, troll! Tú le dieron tu derecho a dar la palabra libre cuando te insultaste a un cilindro en la Internet. Fueron unos comentarios, algún idioma colorado. Ah, fue un arrazo. Tú eres el escritor de comedia, lidiar con el recorrido. Yo te maté. Tú empezaste otra cuenta. Yo te maté de nuevo. Yo te maté de nuevo. Tú empezaste otra cuenta. Pero lo que no te maté es que me tener el dinero y los recursos para traer tu IP. Yo te maté de que tienes mejores cosas para hacer. Bueno, no. Yo soy un hombre lleno. Y la media social es mi vida. Me ha dado la reconocimiento que me he dejado toda mi vida. Yo puedo hacer comentarios snarkyos y pronunciamientos, y lavar la adulación, banir cualquier forma de descanza. Soy un rey. Y Bleeder es mi rey. Ok, eh... Eso es bastante triste. No pierdas el sueño. Cuando estoy listo, lo único que haces es como Bleeder. Porque... entonces estarás en dolor. ¡Ay! Choqué porque hay que agarrar con cuidado, güey. Ok, ok. Pues ahora nos toca... ¡Ay! No mames, choqué. Que pendejo se me va a escapar. Tenemos que usar la mamalona, güey. Pestona perfurante. Ok, a ver, a ver. A ver, güey, a ver. A ver, a ver. Te caíste, güey. Te caíste, güey. Mira. ¡Ay, güey! Te caíste, güey. Te caíste por dos, güey. Veo el coche. A ver. Está bien, güey. Está bien, güey. Está bien. Lleva allí a mi casa. ¡Ay! Le corté las llantas, güey. ¡Chingado! ¡Ah! ¡Ah! No podía matarlo. No mames, güey. Quería matarlos, cabrón. El que está diciendo que iban a ir por ellos, güey. Quise ayudar. Lleva a Jimmy a casa. Está bien, güey. No matamos a nadie. ¡Chingada madre! Uno que intenta ser un buen padre y lo castigan fallando en la misión. Perros asquerosos. ¿Aquí traigo a Jimmy? Mira, a mí no me dieron el carro chingón, güey. Y no la mamada que traía el otro cabrón. Pues vamos a llevar a Jimmy, güey. ¿Qué? Como... 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 Alguien posta algo y estás como... Como... ¡Ah! 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 No manches, güey. Arruinó una conversación por querer matar a un secuestrador. ¡Qué pendejo! Vamos a la casa a la chingada. ¡Ah! No te voy a dejar en la casa, güey. ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si no vas a la casa, ¿a dónde vas, güey? El troll está en su caja. Ahora, sigo de la Internet por un tiempo. Y no te deshacen a la gente tan mucho. ¡Aprendí mi lección, padre! ¡Lo hice! ¡Sí, claro! Y soy un tóxico. ¡Mira tu vida segura de nuevo con Ponce! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Señor Jimbo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Misión superada, eh! ¡Hice una misión sin querer, güey! O sea, casi la fallo. Sí, pero... Sin querer. Pítale a tu pinche madre, pendejo. ¡Ay! Me atropelló, güey. Qué mala onda. Pero, bueno. Justamente aquí me voy a despedir, güey. Muchas gracias por haber visto este episodio tan bonito y grande, Favro, güey. Ni modo. Dejaremos las cosas que tenemos que recaudar para el siguiente. Nos vemos, amiguitos. Hasta... ¡Ay, miren! Me llegó un mensajito. Vamos a leerlo sobre el tren. Cualquier locomotario. Verdad, verdad. Soy una graduadora para... Encargarte del trabajo... Bla, 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 bla. ¡Ay, qué bonito el ester! Muchas gracias. ¡Nos vemos mañana! Ya, nada! Ba, ba, bla, bla, bla! Lni.